Bueno, con mucho gusto retomamos nuestra columna de seguridad vial de forma presencial. Le damos la bienvenida al profesor Arturo Borges, director del Instituto de Educación y Seguridad Vial. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a la producción también. Bueno, en este reencuentro vamos a hablar de algunos siniestros de tránsito que hemos visto en las últimas semanas, protagonizados por vehículos pesados, camiones, conducidos por choferes profesionales. Bueno, ¿cuál es la situación en nuestro país? Bueno, en los últimos meses realmente tuvimos siempre noticias que cuando uno las analiza podríamos perfectamente haberlas evitado, sobre todo por la gravedad de los casos fatales que hemos tenido. Entonces, encontramos muchas situaciones que se han dado de una manera que cuando uno investiga las causas, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles eran las capacidades anteriores a que se produjera el hecho por parte del conductor o cuáles eran las exigencias o demandas que el tránsito nos está demandando continuamente? Claro, y ahí surgen varias cosas, ¿no? A veces choferes profesionales tienen algunos vicios, ¿no? Que no están ayornados, a veces las condiciones de los vehículos no son las mejores para responder ante una exigencia que propone, digamos, la ruta. ¿Cómo estamos en esos aspectos, en esos factores? Bueno, en esos factores nosotros consideramos, obviamente, que el factor humano es el fundamental que está detrás de todo esto, y nosotros encontramos que el individuo cuando sale a conducir, bueno, tiene determinadas capacidades, va enfrentando distintas demandas o exigencias que tiene el tránsito, pero a veces se confía un poco y empieza a acercarse a lo que puede ser el producto de un siniestro de tránsito. Nosotros tenemos algunas placas que estarían mostrando cuál es la evolución entre la capacidad o el paralelismo entre la capacidad y la exigencia que tiene el tránsito, y cómo vemos que el conductor, al principio, puede eliminar esas exigencias de acuerdo a que está entrenado, quizás está fresco o está realmente prestando atención. Pero a medida, quizás, de la tarea que realiza, o a medida, quizás, de su vida, él se va enfrentando a determinados riesgos que cuando los va salvando, sobrellevando, él cree o los apunta que es la experiencia lo que le ha dado la posibilidad de eliminar esa situación de peligro. Pero, ¿qué sucede? Hay un momento en que hay un quiebre donde la exigencia supera la capacidad del individuo de resolverlo, el individuo no tiene la capacidad suficiente de reconstruir el escenario que se le ha modificado. ¿Que sea un chofer profesional muy experimentado? Exactamente. Y quizás ese es el problema, creer que la experiencia es todo. Y la experiencia es buena, pero también es un arma de doble filo. Y es muy importante esto. Entonces, ¿cuándo se rompe el equilibrio? El equilibrio de un conductor y el más experimentado se rompe cuando maneja por rutina. Y le llamamos conductor rutinario. Y después tiene la experiencia, poca información y formación prácticamente nula. ¿Cómo podríamos evitar estos hechos que hemos visto? Y bueno, que la mayor cantidad de conductores estén debidamente formados. Acá vemos en la proyección. Entonces tenemos las capacidades del conductor, al principio se enfrentan con determinadas demandas del sistema que va sobrellevando con distintas facilidades. ¿Verdad? Uno cuando maneja el esfuerzo físico no es muy importante. Pero ¿qué sucede? Tiene que pasar a un estado superior de esfuerzo que son funciones más elaboradas, que depende del cerebro. Acá vamos a pedir al director que congele un segundito esta imagen. Fíjense, eso que está coloreado con el verde fluo es donde el individuo casi se acerca al incidente. ¿Pero qué pasó? No ocurrió. Lo sobrellevó y él consideró que eso quizás fue producto de su experiencia. Sigue cometiendo algunas inconductas hasta que se rompe este equilibrio. Esto es el proceso y la proyección de la mayoría de los siniestros que nosotros estudiamos. Entonces cuando vamos a analizar la causa y pasamos ahora a la otra placa si es posible, vamos a ver que en la mayoría de los casos hasta el 70% de los choques o los incidentes se produjeron porque el individuo venía en modo automático, modo piloto, venía manejando rutinariamente cómo aplicaba la experiencia muy poca y la información y la formación poquísima. Sin embargo acá se presenta, ahí está, cuál es la importancia de evitar, a través de qué factores, la formación debería ser permanente. Entonces aunque seamos choferes profesionales y nos dediquemos a eso... Absolutamente, absolutamente. Ayer hablábamos con un catedrático de la Universidad de Valencia que estábamos por hacer un material sobre esto y me decía, ¿sabes Arturo cuánto cuesta en tu país 3 o 4 kilómetros de carretera? Bueno, averigualo. Porque con lo que cuestan 3 o 4 kilómetros de ruta podrías capacitar hasta 4.000 conductores. Algo que la ciencia ya laudó, que la formación es la herramienta más eficaz para poder eliminar estas cosas que sabemos. Son tristes, pero por otro lado lo que da bronca es que son perfectamente evitables. ¿Debería ser obligatorio para los choferes profesionales estar formándose permanentemente? Totalmente. Y hay experiencias en el mundo, ¿no? En Brasil son 120 horas que tenés que ir a hacer a una universidad. En Chile son 160 horas. En Europa 240 horas. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer uno intensivo de 180 horas. Donde uno descubre el otro mundo del tránsito. Y en el caso del profesional que tiene unas exigencias brutales porque ahí entra la fatiga, ¿verdad? El cansancio, enfermedades, el alcohol, el sueño. Un montón de variables que afectan a la conducción. Por lo tanto, el individuo tiene que estar capacitado para reconocer cuándo ya no está en condiciones de hacer una conducción correcta. Cuando tiene un escenario que a lo mejor la dificultad de poder resolver el estímulo negativo ya le juega una mala pasada. Profesor, muchas gracias por esta información. Al contrario, gracias a ti. Cerramos por aquí entonces la columna de seguridad vial de Arriba Gente. Nos encontramos en algunos días con el profesor Arturo Borges.